Shalom amados, que el Padre Eterno les bendiga rica y abundantemente. Soy su hermana y amiga Vanessa Martínez, del Ministerio de Sanidad Interior y Restauración Familiar Jehová Jire. Un placer de volver a encontrarme con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de ciertas curiosidades de la Biblia. Vamos a iniciar este segmento que espero que sea de provecho y de edificación para cada uno de ustedes. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas y que presiones el botón de me gusta. Pues con esto ayudarás a que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas. Activa también el botón de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Hoy vamos a analizar algunos versículos que durante mucho tiempo hemos malinterpretado por desconocimiento. Siempre les he dicho y les vuelvo a repetir que para entender correctamente las Sagradas Escrituras, debemos verlas desde su perspectiva hebrea. No podemos tratar de entender las Escrituras con nuestra mentalidad occidental, pues existen grandes abismos culturales, geográficos y lingüísticos que debemos superar para poder entenderlas. Vamos a analizar unos versículos del capítulo 26 del libro de Mateo, específicamente los versículos del 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Yeshua les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yeshua le dijo, De cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nos hemos pasado toda la vida creyendo que literalmente el gallo iba a cantar. Pero cuando Yeshua dirigió estas palabras a Pedro, no se estaba refiriendo a un gallo como tal, sino más bien al toque de trompeta o corneta que hacían los soldados romanos cuando hacían el cambio de guardia. Este toque era conocido como el gallicinio romano, un término del latín que traducido significa el canto del gallo, que no era más que una señal horaria que usaban los griegos y los romanos. Pero siempre les he dicho que para confirmar un asunto debemos tener dos o más testigos. Y a continuación les voy a dar otro testigo, y está ahora en el libro de Marcos, en su capítulo 13, versículo 35. Velar pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Aquí vemos nueva vez como Yeshua repite el canto del gallo, que se estaba refiriendo al cambio de la guardia romana, llamado el gallicinio romano. Estos cambios de guardia abarcaban desde la medianoche hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. Cabe resaltar que ha habido diversas opiniones acerca del cantar del gallo, debido a ciertas declaraciones de la misnat judía, que ha llevado a algunos a pensar que no criaban gallos en Jerusalén, ya que la costumbre de los gallos de escarbar la tierra ocasionaba una inmundicia ceremonial. Por tal motivo, cuando lees en este pasaje el canto del gallo, en realidad se está refiriendo al toque de trompeta o de corneta que hacían los soldados romanos al cambio de guardia, llamado el gallicinio romano. Así que si te ha parecido interesante este contenido, te invito a compartirlo con otros para que, al igual que tú, sean edificados. No olvides seguirme por mis demás redes sociales, por aquí debajo te las dejo. Y si deseas apoyar nuestro ministerio, en la descripción de este video están los canales para hacerlo. Nos vemos en la próxima. ¡Chalón!